Todos los actos violentos que ha habido contra las sedes de fiscalías y jueces en Cataluña, yo no he oído a la señora Delgado horrorizarse ni organizar nada, ni hacer ninguna manifestación ni nada. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, que hay que ver qué hacemos con los partidos independentistas, porque en otros países europeos de nuestro entorno no se les permite presentarse. Pero habría que cambiar la ley electoral, y esto es muy importante, para que los partidos nacionalistas necesiten un mínimo de votos para estar en el Congreso de los Diputados. De esta forma evitaríamos, por lo que hemos visto tantos años, que es que al final necesitas a esos tíos, porque tienen la llave de la gobernanía de España. Pero dices que cinco diputados están mangoneando a España. ¡Alfredo!